Alrededor de más o menos 300 iniciativas, hemos presentado algunas, le hemos bajado al rezago, traíamos 400 y tantas iniciativas cuando yo entré a la Junta de Coordinación Política. La verdad es que mis compañeros sí se pusieron las pilas, los coordinadores les platicamos y pedimos que se retiraran algunas iniciativas que estaban presentadas dobles, o algunas que no tenían ya razón de ser, como algunas que ha presentado el exgobernador, algunas iniciativas que no iban a pasar por el tema de que no hay consensos. Entonces, nosotros ya las retiramos, hemos retirado algunas iniciativas, tanto Morena, PRI, PAN, PRD, también retiró el PT, es el que no ha querido retirar ninguna iniciativa, sabiendo que trae impacto presupuestal y no van a pasar, pero bueno, eso se respeta, vamos a esperar a ver cómo van funcionando todas estas iniciativas nuevas que vayan presentando, y bueno, hasta el momento estamos bien, estamos tranquilos, vamos a esperar cómo se van dando las cosas. ¿Esto es algo que se tiene, la mayoría pertenecen a esta legislatura o todavía hay de la pasada? No, ya no hay de la pasada, como te comento, más bien había de la administración pasada que había presentado el exgobernador, ya las retiraron, porque ya todas, todas, eran algunas, híjole, eran algunas 11 iniciativas que tenía el exgobernador, creo que eran administrativas, la realidad es que no tenían caso ya que estuviera, porque pues él ya no está, no eran de ningún partido, sino que eran de él, ya las retiraron, pero no, de la legislatura pasada no hay ninguna. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día.